Conocí tu hipocresía Ya no vengas a buscarme Ya no puedes engañarme No vale nada tu amor Me arrastré por tu cariño Me volviste casi loco Pero a ti te importo poco Verme llorar mi dolor Ahora tienes el cinismo De contarle a la gente Que yo nunca fui decente Que te jugué una traición Ya verás que en esta vida Te deber también llorar Porque las piedras rodando Algún día se han de encontrar Que yo nunca fui decente Que te jugué una traición Ya verás que en esta vida Te deber también llorar Porque las piedras rodando Algún día se han de encontrar Ya verás que en esta vida Te deber también llorar Porque las piedras rodando Algún día se han de encontrar Ya verás que en esta vida Ya verás que en esta vida